Te cuento, Diego. Te cuento. Obviamente hay detalles que no voy a dar porque estoy esperando la resolución de Fiscalía de Río Cuarto para ver cómo sigue esto. El tema es así. El día martes, primero de mayo, una persona muy cercana a mí de mi familia solicita un remis para llegar hasta su trabajo. Bueno, obviamente el remis la va a buscar, un señor, en el trayecto desde la casa de esta persona de mi familia hasta su trabajo, este hombre le mete la mano entre medio de las piernas, le toca las piernas, a la cual esta persona tuvo que cerrar sus piernas porque si no la mano llegaba hasta otro punto. Bueno, eso fue a las 5 de la mañana, 5 y 10. Esta persona aguantó, se cayó por miedo, porque la gente juzga, porque por un montón de situaciones, no dijo nada. Hasta el mediodía que se comunica conmigo y me comenta lo que había pasado, desbordada, en un ataque de nervios. Bueno, obviamente me llevo su trabajo, la retiro, hablo con la mujer de este señor, la mujer de este señor me dice que no puede ser, que nunca tuvo quejas, que bla, que bla, que bla. Bueno, yo le dije que yo, como madre, no me iba a quedar callada, que lo lamentaba mucho por ella, pero que esto no iba a quedar así, que yo me iba a encargar de hacer la denuncia y me iba a encargar de hacerlo público. Retiré a esta persona, ha llegado a mi familia de su trabajo, desbordado en un ataque de nervios, como te dije antes. Hablé con ella, traté de tranquilizarla y obviamente fuimos a la policía a ver qué se hacía en este caso, porque nunca me había tocado, nunca me había pasado. La que se sube, cuando se sube al remis, ¿se sube del lado del acompañante o atrás? Sí, del lado del acompañante, que no, me parece a mí que no tiene nada que ver, o sea, está bien. Obviamente, yo le pregunto porque... Lo hice inconscientemente un montón de veces. Yo me subo un remis del lado del acompañante, porque a lo mejor lo pedí varias veces al mismo remis. Claro, ¿por qué? Porque lo conoce, porque hay, no sé si va a decir confianza, pero lo conoce. Entonces, se sube adelante. Bueno, me llego a la comisaría, realizamos la denuncia, nos atienden bien, muy amablemente. La denuncia fue tomada por acoso y estamos esperando la resolución del juzgado, a ver cómo sigue todo esto. Cuando yo logro tranquilizar a esta persona en mi familia, para que me cuente bien cómo había sido, qué había pasado, ella me comentó y me dijo que tenía comentarios de otras mujeres, de otras chicas, a la que este señor les había hecho lo mismo. Pasa que las chicas, obviamente, no han dicho nada por esto que te decía recién, por esto de que la gente juzga, de que la gente culpa por el trabajo, por un montón de cosas. Y es más, hay gente que nos hemos enterado y hay mujeres que llaman para solicitar remis y piden, por favor, que no lo manden a este hombre. O sea, que algo pasa. El día martes, ha sido el día martes que yo quedaría encontrármelo a este hombre de frente para preguntarle un par de cosas y decirle otras. No lo había podido ver, hasta anoche a las 21 horas, que lo voy a buscar, y lo encuentro y lo tengo de frente. Obviamente, obviamente, un poco más calmada que el día martes, porque si yo lo hubiera encontrado el día martes, la reacción mía no hubiera sido la misma. Entonces, más calmada, le dije un par de cosas y le pregunté. ¿Él me reconoció? ¿Me reconoció que metió la mano entre las pies? Ah, ¿lo reconoció? Sí. Pero me dijo que lo hizo sin mala intención. Cosas que yo no me explico, ¿me entiendes? A mí, no, eso no. Sin mala intención, no. Porque si esta persona, que yo te comento, a la que le paso, no cerraba sus piernas, la mano se le iba a otro lado. Entonces, mala intención, no. 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 Cuando decís, estás esperando una resolución de fiscalía. Sí. A ver, y si, porque por ahí la justicia a veces responde, a veces no, a veces tarda. Bueno, justamente, yo estoy comunicándome todos los días. Ah, bien. Para ver qué pasa con la denuncia. Bien. O sea, haces un seguimiento. Porque claro, a mí lo que me responden es que obviamente me atienden muy amable y todo, pero me responden que como era fin de semana largo, la fiscalía, no sé, se toma su tiempo para la denuncia, y como esto fue solamente manoseo, no fue grave, entonces, viste, se toma su tiempo para ver qué van a hacer. ¿Qué decisión esperás vos o qué querés vos como mujer ante esto que, bueno, es humillante? Bueno, mirá, yo le dije a este señor anoche, yo como mínimo quiero que te llamen a la policía, te llamen la atención, te hagan ver que lo que hiciste está mal, que te des cuenta que está mal lo que estás haciendo, y no sé si la persona de mi familia lo va a querer tener de nuevo enfrente, pero que se merece una disculpa, y que toda la gente sepa que este hombre lo hizo, y que no sé si en algún momento se sentirá arrepentido o no. Es lo mínimo que espero. Yo anoche le dije textuales palabras como las que te voy a decir a vos ahora. Si la policía no hace nada, yo voy a hacer tu sombra, le dije. Cada vez que te vea en algún lugar público, te voy a recordar lo que hiciste, para ver si a lo mejor tenés un poquito de vergüenza. Así le dije. Y este señor, bueno, bueno, sí, 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 todo el tiempo así. Entonces yo voy a esperar a ver que me notifiquen del juzgado, a ver qué pasa, y después veremos cómo sigue. Pero yo no me voy a quedar callada, esto no se termina acá. Yo en su momento voy a dar nombre y apellido, y renicería en la que trabaja este señor, para que todo el pueblo sepa la costumbre que tiene, que pobre hombre lo hace sin darse cuenta. Vos decís que ya no es la primera vez. No es la primera vez. Por testimonios de jovencita. Sí, esta denuncia. Nunca se hizo, nunca se formuló una denuncia. Pero hemos tenido comentarios que no es la primera vez que lo hace. ¿Me entiendes? Bueno, es la verdad como uno lee a veces, ¿no? Si la justicia no actúa, actúo yo, ¿me entiendes? Algo así. Sí, sí, yo no voy a hacer nada grave ni nada. Lo que sí, le voy a recordar a este hombre cada vez que lo ve en un lugar público lo que hizo. A ver si agacha la cabeza y le da un poquito de vergüenza para que se le vaya la maña que tiene, o la costumbre que pobre lo hace. Te vuelvo a repetir sin darse cuenta, sin mala intención. ¿Me entiendes? Sí, ahora, bueno, ¿esperás disculpas entonces? Sí. ¿Esperás las disculpas? Porque así como él me reconoció anoche que lo hizo, yo quiero que él pida disculpas. Yo quiero que él pida disculpas. Y quien, por supuesto, no lo vuelva a hacer. Bueno, obviamente, obviamente, si yo fui a hacer la denuncia y estoy hablando ahora con vos, es para que este señor diga, bueno, parece que no lo voy a tener que hacer más, o sea, voy a abrir el ojo, no sé. Bueno, Marcela, después de siempre de todas estas noticias y demás, nosotros siempre pedimos que se brinde un consejo. Como mamá, como amiga, como vecina, como mujer, ¿qué consejo das a aquellas mujeres también que viven algo así con un jefe, con un compañero de trabajo, con una persona que trabaja en remis, no sé, en cualquier rubro, ¿qué consejo das? Uno se puede a lo mejor guardar dos o tres días esto y después, porque por ahí decirlo al toque, muy pocos van a reaccionar rápido, y decir, bueno, voy y te denuncio porque me tocaste hace cinco minutos atrás. Hay como un proceso, me imagino. No sé, pienso yo. Sí, sí, es así. Bueno, no, yo te voy a decir lo mismo que le dije a esta persona en mi familia. Estas cosas no se pueden callar. Lamentablemente a veces está en juego un trabajo y vos sabés que la situación está difícil para todos. Pero esto no se debe callar, porque si nosotros nos callamos da lugar a que siga pasando. Y a lo mejor reempeora, no sé, o no. Yo le dije a la persona esta de mi familia que si ella se calla por miedo, yo no lo iba a hacer. Yo no tengo miedo, yo no me voy a callar. Y al que me pregunte quién es, le voy a dar el nombre y le pese a ella, yo no tengo ningún problema. Me parece que si callamos es peor. No sé, es lo que yo pienso. Bien, muchas gracias, Marcela. Bueno, que se hable más de este tema, entonces. Sí, 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 sí. ¿Crees que hay muchos más de estos? Sí, pero sí, justamente, justamente, sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay gente que no se anima a contarlo, no se anima a decirlo. No se anima a contarlo, no se anima a contarlo.